¿Qué es lo que vos ves desde tu lugar que necesitan los emprendedores hoy en día? Mirá, yo creo que hoy lo que necesitan los emprendedores es animarse a emprender fundamentalmente. Una de las cosas que nos pasa en general a los emprendedores es pensar, siempre ponemos como la causa de no emprender en otro lado, en la falta de crédito, en la falta de inversores, en la falta de normas claras. Pero en realidad el mayor problema que tenemos los emprendedores y las personas en general es el miedo al fracaso. Y un poco lo que hoy venimos a contar acá en Endeavor es muchas historias de personas que han fracasado, que siguen vivas, que nadie lo mata el fracaso y por el contrario el fracaso lo hace uno mucho más fuerte para seguir adelante. Es como que te genera un sentido de resiliencia muy fuerte que es algo propio de los emprendedores. Cuando uno tiene demasiado éxito no estar disfrutando demasiado del éxito y cuando uno tiene fracaso no estar deprimiéndose. Entonces yo, mi primer consejo a todas aquellas personas que están pensando en emprender y que están poniendo muchísimas otras causas a no hacerlo, es que se animan a hacerlo porque está bueno vivir lo que a uno le gusta vivir, ¿sí? Me parece que es como clave en la vida. Y no estar diciendo qué cagada es lunes, qué buenos viernes, porque cuando uno está en esa, entró en esa, está en el horno. Desde tu lugar, desde tu aprendizaje como emprendedor serial, ¿qué es lo más importante que te llevas o la bofetada más fuerte que te llevas? Mirá, bofetada tuve muchísimas a lo largo de mi carrera, muchísimas. Yo creo que quizás te diría que las más duras tienen que ver con aquellos emprendimientos que decís, esto podía haber andado bien y no anduvo bien por una cuestión tuya, cuando vos sos el responsable de que eso no anduvo. En general uno tiende a poner, de la misma manera que tiende a poner las causas afuera, tiende a poner la responsabilidad cuando uno fracasa afuera. En general eso no es así, tiene mucho uno que ver en eso. Hay emprendimientos que claramente no van a funcionar, ¿sí? Pero hay emprendimientos, y creo que el Barbistore es un buen ejemplo, que estaba condenado a ser exitoso, y que un poco mi rol en el Barbistore, de no tener la pasión puesta ahí adentro, de estar pensando más en mi agencia que en el Barbistore, hace que el emprendimiento no termine despegando nunca. Entonces cuando esas cosas te pasan decís, voy a haberlo hecho de otra manera, esas son quizás las cosas que a uno le duelen más, porque las cosas que no podés cambiar, y no las podés cambiar, las cosas que podías cambiarlas y quizás no hiciste lo suficiente para cambiarlo, y esas son quizás las que más te duelen, ¿sí? Esas, te diría, son las bofetadas más fuertes que a uno le van pegando. ¿Cómo se consigue un poco llamar la atención del cliente y tentarlo, o seducirlo un poco para que tu negocio funcione? En primer lugar, creo que una cuestión que es muy importante que los emprendedores tenemos que saber es que nosotros no vamos a cambiar la cultura de la gente, las tradiciones de la gente. Si la gente está acostumbrada a que va al cine, y nosotros queremos hacer un negocio de cine, o hagamos un negocio de cine, porque la gente está acostumbrada a ir al cine. Ahora, si queremos inventar una cosa nueva en el cine, ahora acá, inventemos los autocines, y si la gente no tiene la costumbre de ir al autocine, no vamos a lograr que eso suceda. Y nosotros tendemos a nosotros inventar una necesidad en la gente que la gente no tiene. Entonces, lo más importante es que uno tiene que detectar cuál es la necesidad, realmente. ¿Hay una necesidad en la gente de ir a mejorar su forma física? Bueno, hablamos gimnasio, porque la gente lo está buscando. Ahora, si la gente no está buscando cambiar su forma física, por más que hablamos gimnasio, no van a funcionar. Entonces, te diría que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es eso, porque uno a veces le echa la culpa al mercado, pero es que uno, la idea que tiene, no está cubriendo una necesidad que hay, uno quiere inventar una necesidad. Entonces, eso es muy importante y te diría que suceden el 90% de los emprendimientos que uno me trae, que me traen emprendedores que están arrancando. Y dicen, no, a mí se me ocurrió hacer algo, que busques, no sé, verdulería cerca de tu casa con una aplicación. La gente busca verdulería cerca de su casa con una aplicación. Y no vas a sacar, eso no va a funcionar nunca. Entonces, es muy claro que esos proyectos no funcionaban por eso. Después, podés tener un muy buen proyecto y que la gente no te responda, el público no te responda. Pero en general es porque vos, no es que el público no te responda, porque vos no estás entendiendo al público. O sea, el público con las cosas que funcionan responde. O sea, vos vas a Rockefeller y está todo el día lleno. Vas a Kansas & Moines y está todo el día lleno. O sea, algo tiene esos lugares que a la gente le gusta. Entonces, claramente ahí tenés ejemplos de que el mercado responde. Y de pronto hay un bar a una cuadra que no funciona. Y vos decís, la gente no responde. Es que vos no tenés una oferta que a la gente le interese. Entonces, eso es muy importante que el emprendedor lo determine también. Lo primero que uno tiene que definir es de qué me gustaría vivir. O sea, a mí me gusta la música. Bueno, si te gusta la música, van dentro del mundo de la música. Vos podés vivir de esta manera. Podés ser música, podés ser producto musical. Podés hacer tres millones de cosas distintas. El tema es, ¿qué necesidad hay en el mundo de la música que yo puedo venir a cubrir? O sea, ¿cuál es mi valor agregado en este mundo? ¿En dónde yo soy bueno? Entonces, me parece que esa es la clave primero. Entonces, primero decís, bueno, en el mundo de la música faltan estudios para grabar música en Rosario. Bueno, abro un estudio de música. Ahora, si hay tres millones de estudios de música. Y bueno, va a ser mucho más difícil, obviamente. Entonces, yo te diría que lo primero es que uno tiene que determinar cuál es la necesidad esa, buscarla. Y sobre todo, buscar en uno mismo qué es lo que a uno le gusta hacer. Cuando uno machea necesidad con mi gusto personal, y estás en el mundo ideal. Porque si vos encontraste una necesidad de decir, no, mira, las mineras necesitan empresas. La verdad que a mí me gusta la música. Bueno, nunca vas a ser feliz haciendo cosas, por más que sea millonario. Entonces, me parece que la clave es tener ese mix, ¿no?